Y uno de ellos, la preocupación de los comerciantes y los clientes de los restaurantes en el sector del Parway. Vean ustedes mismos lo ocurrido en las últimas horas con una banda de criminales, mire, son por lo menos ocho, todos armados. Llegaron a un local, robaron, llegaron al otro y se habla de más de 35 víctimas. Vean ustedes mismos lo ocurrido en el sector de Teusaquillo. Armados hasta los dientes. En manada, estos ladrones golpearon, sometieron y robaron a más de 30 personas que cenaban en dos restaurantes del sector conocido como el Parway en Bogotá. En uno de los restaurantes se encontraban los hijos de los propietarios que atemorizados corrieron para refugiarse mientras que los delincuentes se llevaban celulares, joyas y dinero. Y yo precisamente estaba afuera y ellos rastregaron a nosotros en la piso y dos personas trataron de enfrentar porque estaban todos, hay más de 40 personas en la local y ocho personas armados y 40 personas sin arma no puede ser nada. Dicen las víctimas que luego de robar a un grupo de clientes salieron a atracar a las otras personas que estaban en el restaurante de al lado. Y bastante preocupante y pues realmente todavía estamos muy, muy, muy asustados porque ya no podemos ni trabajar en paz. Nos toca trabajar con la reja cerrada y con candado puesto. Luego huyeron sin que la policía hiciera algo. Dicen los afectados que a pesar de las constantes llamadas al CAI llegaron tarde. Muy tarde porque ahorita eso robó fue en dos, tres minutos. En dos, tres minutos ellos se robaron y se corrieron. Y todas las veces que me habían robado en el restaurante nosotros habían informado a CAI siempre. Ante la ola de robos ocurridos a tan solo dos calles del CAI del Parkway a los propietarios les tocó contratar seguridad privada. Que por favor coloquen un poco más de atención sobre todo a los negocios que estamos tratando de crecer porque así nadie crece. Dicen los afectados que los clientes asaltados no van a querer volver a este sitio y a ellos les va a tocar cerrar sus negocios.